Con respecto a los incrementos, por un lado, dice el INEGI que se perdieron el 0.1% de empleos hasta el día de hoy en la República Mexicana. Y el presidente Enrique Peña Nieto sale y nos dice que crearon un millón de empleos. Todo lo contrario a lo que dice INEGI. ¿Quién tiene la razón? Bueno, vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y de finanzas, nada más ni menos que es el director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Un catedrático dedicado a la investigación de estos temas, a quien le agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimos gustos hablarte como siempre, Eduardo. Preocupados por los temas que se dan, ¿no? Uno, que es el incremento en las tasas de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya aquí en México hubo dos alzas de medio punto prácticamente y se espera otro más. ¿Cómo nos va a repercutir por este lado y qué opinión te merece que el presidente de la República haya salido a decir que se crearon un millón de nuevos empleos? Sí, bueno, mira, eventualmente esto que tome como decisión el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es equivalente a nuestro Banco Central, de incrementar la tasa de interés de referencia, quiere decir para los Estados Unidos, primero, buenas noticias. Porque eso, entre otras cosas, quiere decir que los indicadores de empleo, de actividad industrial, de consumo, de crédito, van bien. Y entonces hay que bajarle un poquito la velocidad a esa economía, porque a final de cuentas su objetivo es una inflación del 2% anual y un crecimiento promedio del 3%. Por esa razón siempre se mete el freno en preventivo para no llegar a estrellarse con una inflación que después no pueda detenerse bajo ninguna circunstancia. Y en México, evidentemente, bueno, pues hemos tenido impactos todo este año que hicieron incrementar la tasa de interés de referencia de nuestro Banco Central desde 3% hasta lo que hoy tenemos de 5.25%. Y ante la antesala de que la Reserva Federal le incremente la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, 25 puntos base, nuestro Banco Central, ¿por qué tendría que incrementar la tasa? Porque, entre otras cosas, ese incremento en los Estados Unidos atraería a capitales extranjeros que han estado en nuestro país invertidos, sobre todo en valores gubernamentales, que gozan de un muy buen premio de tasa de interés, pero que es la excusa para que al saber que en su país de origen crece el rendimiento, pues amenacen con regresarse y entonces el mecanismo para detener esos capitales sea incrementar la tasa interna. O sea, a dar un mejor premio, ¿no?, un mejor incentivo. Sí, y además, pues ese incentivo hace que el dinero al permanecer en México permita seguir financiando esos valores gubernamentales que compran del gobierno, como también lo que tenemos del llamado déficit de cuenta corriente, que es el sobregiro que tenemos en materia de comercio exterior y de servicios. ¿Cómo nos afecta al hombre y a la mujer de la calle? Pues que ese eventual incremento en tasas se refleje en un incremento en las tasas de interés de nuestros créditos de nómina, de consumo, hipotecarios, automotrices, etc. Desafortunadamente, esas son las malas noticias. Entonces, esto pudiera ocurrir ya este viernes en la junta de la reunión de gobierno de nuestro Banco de México. Bueno, y ahí obviamente nos pone nuevamente en situación difícil para aquellos que van a adquirir nuevos créditos para compra de casa o arreglar o remodelar sus viviendas, ¿no? Les va a costar mucho más el dinero. Pero, ¿qué opinión te merece el discurso de hoy de señor presidente Enrique Peña Nieto con la creación de un millón de nuevos empleos? Dice que nunca en la historia se habían generado tantos empleos como ahora en su administración. Sí, será el último discurso, será el último discurso y que quiero que quede grabado, así que para cumplírselos. Sí, será el último discurso referente a esta variable que dé en el año el presidente Enrique Peña Nieto porque está dando las cifras al mes de noviembre. La mala noticia es que el mes de diciembre es el mes en el que se genera más desempleo. El año lo terminamos con 100 a 120 mil puestos de trabajo menos. Es decir, que en enero del 2017 nos encontraremos en la primera semana con 100 a 120 mil registros en el IMSS de empleos formales a dos de baja en diciembre. Así que terminaremos con un neto de generación de empleos, no del millón que menciona el señor presidente, sino de 860 a 880 mil. Y con esto no quiero decir que soy un detractor del bómbulo y el platillo con el que hoy anuncia el presidente de la República. Pues sí, está bien, es hasta el mes de noviembre, pero el año todavía no termina. Sí, o sea, falta todavía descontarle lo que se va a perder. Pero en este mes de diciembre se incrementan muchísimo los empleos estos informales, ¿no? Para compensar esos 140 mil formales. Sí, informales y formales también, pero repito, son empleos temporales que al día 31 de diciembre son cancelados. Así que, así es históricamente, no estoy yo pidiéndole afuera y preguntándole a la gente quién la van a correr, no. Es históricamente, históricamente en el mes de diciembre se cancelan entre 100 y 120 mil puestos de trabajo. Bueno, pues por lo pronto ya tenemos el dato para tomar en la justa dimensión las palabras del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hayas hecho los comentarios y la información que siempre es precisa y puntual. Al contrario, como siempre, un fuerte abrazo y felicidad. Muchas gracias, vamos a estar pendientes la próxima semana, ¿eh?